Con el tradicional corte de cinta, el rector César Quesada inauguró las baterías sanitarias ecológicas en la Facultad de Ciencias Empresariales, las mismas que ya están al servicio de los estudiantes. Esta mañana se inauguró las baterías sanitarias ecológicas en la Facultad de Ciencias Empresariales. Este acto contó con la presencia del rector César Quesada, la vicerectora académica Amarilis Borja, el vicerector administrativo Ramiro Ordóñez y estudiantes de la misma. A día de hoy estamos inaugurando baterías higiénicas con lo mejor en tecnología, con baños ecológicos, como tienen algunas instituciones, creo ya que realmente están pensando en lo mejor para los estudiantes, para los empleados y para los docentes de esta prestigiosa Facultad de Ciencias Empresariales. Asimismo, César Quesada manifestó la devolución de dineros que no se debieron haber cobrado los estudiantes. 200 mil dólares a estudiantes que nosotros consideramos, cuando recién hicimos cargo de la administración de la universidad, valores que no debían haber sido cobrados o cubros indebidos. Simplemente era como un modo vivendo, no sé, para poder obtener recursos y que los seminarios sean dictados por los amigos de las autoridades, de los decanos, de los decanos. Y de esta manera no verdaderamente llegaban a dar seminarios de calidad para los estudiantes. En otros casos, vuelvo y repito, no los dieron. Inmediatamente se dispuso, en consejo de interés, se les devuelven los dineros a los compañeros egresados. En esa época, pues ellos todavía gozaban de la gratuidad de la educación en la universidad y por lo tanto eran cobros indebidos. De igual manera manifestó que el rectorado tiene sus puertas abiertas para cualquier inquietud. Marta Contento, Noticiero TV Oro. Marta Contento, Noticiero TV Oro